¡Bienvenidos a Ed Knows! En Guanajuato, México, en el famoso Callejón del Beso, las parejas por tradición deben besarse en el tercer escalón para tener 15 años de buena suerte en su relación, o 7 años de mala suerte si no se besan. ¿Sabes el origen de esta leyenda? Esta historia comienza con una joven muy bonita llamada Carmen, cuya única compañía era su dama llamada Brígida, debido a que su madre había fallecido, y su padre era un señor muy estricto e intransigente. De las pocas veces que salía la joven, era la iglesia acompañada siempre por Brígida. En una ocasión, mientras se encontraba rezando, cruzó miradas con un joven minero. Fue amor a primera vista. Desde entonces, comenzaron a verse a escondidas, en la iglesia. Pero cierto día, mientras el humilde minero le ofrecía a la joven agua bendita con sus manos, el padre los descubrió, en este inocente acto, y se enfureció. Encerró a Carmen en la casa, y enseguida se puso a buscar un marido adinerado para ella, sin importarle en absoluto su bienestar de su hija. Carmen estaba desolada, por lo que su dama de compañía decidió ayudarla. En un momento de descuido del padre, salió para buscar a Luis. Le informó que su amada estaba encerrada en su casa, y que pronto se la llevarían. Luis, sorprendido, empezó a planear la manera de ver a Carmen, hasta que un día, pasando por su casa, notó el estrecho callejón, donde el balcón de Carmen estaba muy cerca del balcón de su vecino. Solo estirándose, se podía encontrar con ella. Enseguida, se dispuso a buscar al dueño de la casa, de al lado, para poder comprarla. Le costó mucho trabajo convencerlo, y al final, el señor fijó un precio muy alto, pero no le importó gastarse los ahorros de toda su vida, con tal de estar cerca de Carmen. Con la ayuda de Brígida, por la noche, se encontraron en los balcones. Ambos estaban muy felices, y se juraron amor eterno. Además, al estar tan cerca, se dieron un apasionado beso. Tristemente, ninguno de los dos, se percató de que el padre de la enamorada los había descubierto. Fuera de sí, empujó a la protectora de Carmen, y con una daga en la mano, la clavó en su pecho, Acabando así, con la vida de su hija. Luis no pudo reaccionar para defenderla, y vio cómo moría aún sosteniendo su mano. Finalmente, resignado, le dio un último beso en su mano, y la dejó ahí. Cuentan, que después de un tiempo, Luis terminó tirándose de la mina de la Valenciana, para poder olvidarse por siempre de su amada. Esta trágica historia, se ha vuelto muy importante en la historia de Guanajuato. Les recomendamos mucho visitar este callejón. Mide 68 centímetros, ¿puedes creerlo? Está situado en la zona histórica, en las faldas del Cerro del Gallo. Ahora que ya conoces esta leyenda, cuéntanos, ¿qué hubieras hecho si fueras Luis? Al enterarte que Carmen estaba encerrada, ¿hubieras reaccionado de otra manera? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo, y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Abajo te dejamos nuestras redes sociales, donde avisamos sobre nuestros nuevos videos. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!